Porque ahora pisas fuerte, ayudada por la suerte y brilla mucho tu luz Porque vistes elegante y te sientes importante, has dejado de ser tú Porque vas a reuniones y a elegantes recepciones, presumes de sangre azul Porque tienes amistades que aplauden tus vanidades Has dejado de ser tú Te vas a gastar con tu pretensión de querer brillar lo mismo que el sol Deja de volar por tu mundo azul, no te engañes más y vuelve a ser tú Porque ahora se te olvida el origen de tu vida sin que te cause inquietud Porque ya no reconoces los amigos de tu entonces, has dejado de ser tú Porque tienes arrogancia de vivir en la abundancia en toda su plenitud Porque en todo cuanto hablas, engañas con tus palabras, has dejado de ser tú Te vas a gastar con tu pretensión de querer brillar lo mismo que el sol Deja de volar por tu mundo azul, no te engañes más y vuelve a ser tú Te vas a gastar con tu pretensión de querer brillar lo mismo que el sol Deja de volar por tu mundo azul, no te engañes más y vuelve a ser tú ¡Gracias por ver!